El Muster presenta al enemigo número uno de Spider-Man, su nombre es Bedo. Soy el antihéroe más reconocido, simbionte me llaman el más tremido. Mi alma es negra, negro mi corazón, si tengo oportunidad te mato sin compasión. Si te vuelvo huésped te doy mi poder, pero mi mente y mi alma controlará tu ser. Soy extraterrestre, mis años de la muerte, si te pones enfrente te clavaré mis dientes. Soy Bedo, Bedo, Soy Bedo, Soy Bedo, Soy Bedo, Soy Bedo. Mi naturaleza agresiva y violenta, maxilares grandes, mi lengua extensa. Tengo superfuerzas en la araña muy gruesa, músculo muy grande con mirada siniestra. El libro mi huésped no tiene paciencia, Spider-Man es débil, la polla me pela. Se la come entera, se ve que jotea, ese pobre todo se perdió de mi fuerza. Soy Bedo, Bedo, Soy Bedo, Soy Bedo, Soy Bedo. Bedo es el rojo y es muy similar, todos saben que a Bedo nunca se igualará. Yo se lo recuerdo, quien llegó primero, quien es el más fuerte, pues un papi Bedo. Ya, 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 ya me despido, nunca olviden quien es el villano del siglo. Y si es que tú amas a ese hombre araña, no lo veas mucho pues se pegarán sus mañas. Soy Bedo, Bedo, Soy Bedo, Soy Bedo. Ok, Eric Buster, para todos mis amigos de México, de Centro y Sudamérica. Amigos de España, amantes de la música freaky. Es una canción dedicada para un personaje de Marvel, Venom. Hasta la próxima, amigos. Eric Buster Productions. We are Venom.